Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. Para lograr una toma de decisiones adecuada, contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com-solonegociosmx. Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Sandoval. Los saludo con mucho gusto, transmitiendo desde Solo Negocios en el espacio de UTECH. Mi compañera Tania Berenice Olivier en unos minutos se va a participar en esta reunión. Pero por lo pronto, inicio yo, en nombre de UTECH, le doy la bienvenida. Estamos transmitiendo en el 1300 de amplitud modulada, así como por nuestras noticias 1300 AM Facebook Live, al igual que el de Solo Negocios Radio. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de un evento que crea de origen a UTECH. Y para ello, voy a presentarles a mi compañero Jonathan Bautista. ¿Cómo estás, Jonathan? Buenas tardes. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Bienvenido. Otra vez, ¿no? Porque ya habías participado con Tania en alguna entrevista, ¿no? Sí, ya es mi segunda vez aquí en la radio. Excelente. Bueno, pues Jonathan, UTECH está preparando este evento, Expo UTECH. Y pues me gustaría que nos dieras un poco de preámbulo, ¿no? De dónde nace, entiendo que ya se llevó a cabo. De hecho, yo ya recuerdo haber entrevistado a Tania antes de que empezara a participar con nosotros en Solo Negocios Radio para precisamente promover el programa el año pasado, ¿no? Sí, de hecho, el año pasado fue cuando se inició por primera vez lo de Expo UTECH, donde se juntan a personas que tienen experiencia en temas de tecnología, de transición digital, robótica, todo ese tipo de temas, y se los exponen a las personas, pero principalmente a los niños y jóvenes para que se interesen en esos temas, ya que actualmente hay un déficit ahorita en personas que se están capacitando en ese tipo de temas que es la programación, la transición digital, los temas de IOT y ese tipo de cosas. Y con eso se busca que los niños y jóvenes se interesen por los temas y empiecen carreras que sean relacionadas con temas de robótica, de programación, internet de las cosas, aprendizaje automático. Por eso se lleva a cabo esta Expo UTECH, para que las personas jóvenes, incluso gente mayor, también si les interesan los temas, puedan participar. Excelente. Fíjate que ayer una parte del programa que me corresponde a mí, y luego desde la semana antepasada, desde también que fue el lunes, estuve comentando con Ricardo Chávez Carvajal, el titular de Radio Mexicana 1300, y en particular en el espacio de las noticias, sobre el tema educativo en México, y en particular comentábamos sobre esta pandemia, cómo va a afectar el desarrollo de capital humano. Sin embargo, México hacia atrás, pues ya traía deficiencias importantes. Promover el acercamiento de la gente a estos temas, que sí, podemos llamarlos innovadores, pero ya tienen algo de tiempo en otras partes del mundo desarrollándose, pues es meternos al tren de ese desarrollo, ¿no? Entonces yo creo que es algo que es fundamental, aún con las deficiencias que podamos encontrar en el sistema educativo mexicano, todavía más profundizadas con este escenario pandémico, enclaustrados o como le podamos llamar, cuarentenados, pero lo cierto es que hace falta difundir, que realmente tampoco es algo del otro mundo acercarse a la información y aprender temas de innovación y tecnología. Sí, efectivamente, y actualmente con todo esto se han disparado el número de personas que se están capacitando a través de plataformas en línea, como puede ser EDX, Coursera, y infinidad de plataformas que existen para uno poder capacitarte en ese tipo de temas, que ahí prácticamente están gratis para muchas personas, incluso hay otros de paga, pero uno puede empezar con los cursos que son gratis, gratuitos, y puede empezar a capacitarse en programación, en Python, en Machine Learning, y todo tipo de temas, o sea, está ahí la información, los cursos, está en la disposición de la gente simplemente si falta la difusión aquí en México para que la gente tenga ese conocimiento de que puede acceder a ese tipo de capacitaciones sin costo y tener mejores oportunidades en el ámbito laboral y en el ámbito también académico. Y luego, fíjate, uno pensaría, bueno, es que esto es para promover desarrollos profesionales en carreras de tecnología, de ciencia. Yo no quiero ser científico, yo quiero ser abogado, yo quiero ser arquitecto, yo qué sé. Yo creo que hoy en día ninguna carrera se puede desarrollar sin comprender el uso básico de sistemas, incluso en la misma pandemia, volviendo a traerla a la mesa, nos ha puesto en la mesa que tenemos que saberle picar al botón para entrar a esta videoconferencia al menos, ¿no? Exactamente, y prácticamente, de aproximadamente en unos 5 a 10 años, todas las carreras, ya sea un abogado, un doctor, cualquier tipo de carrera, necesita tener habilidades digitales, por más mínimas que sean, las requiere, ya sea porque va a haber sistemas tan especializados, que no van a ser complicados, pero se requiere tener un conocimiento mínimo de cómo utilizar una computadora, cómo utilizar, por ejemplo, Teams o el Zooms, para hacer este tipo de conferencias que estamos teniendo, o incluso hacer un diagnóstico, por ejemplo, un doctor puede estar en una parte del mundo, pero no puede trasladarse a donde está su paciente, y puede hacer con una especie de reunión o algún sistema, darle un diagnóstico desde otra parte del mundo, incluso ya hay robots que pueden hacer operaciones, donde un médico está controlando desde otra parte del mundo a ese robot para que haga una operación, y es totalmente preciso, el robot creo que se llama Da Vinci, no recuerdo bien el nombre, pero ya existen ese tipo de robots, que pues prácticamente el doctor necesita esas habilidades digitales. Esa es una, y la otra, seguramente con una tecnología medio chafona como la que tenemos todavía para el Wi-Fi, o para las redes 4G que usamos en México, pues no sería lo más preciso del mundo ese robot aquí en México, pero con la 5G probablemente se comentaría la problemática, y entonces comprender las bases técnicas mínimas de cómo opera, y además de que no te va a quitar tus ideas del cerebro, o alguna tontería así como de repente llegas a escuchar, pues es importante, o sea, es conocimiento general, digo, hace 100 años el conocimiento general era, quizá se me ocurre aprender a manejar un vehículo, o a entender que un vehículo que viene en trayectos y te atraviesas te atropella y te mata, o cosas, no sé, genéricas que pudieran pasar hace 100 años, hoy es en el mundo de la tecnología que tenemos hoy, ¿no? Computación, sistemas, video, al rato tendremos las videoconferencias con tridimensionales, el estilo Star Wars o cosas de ese tipo, ¿no? Sí, efectivamente, de hecho también algo importante es de que en un futuro va a haber equipos multidisciplinarios para el desarrollo de cualquier proyecto, donde se van a estar involucrados abogados, psicólogos, ingenieros, médicos, para desarrollar alguna plataforma, algún sistema, pero se requieren las ideas de ese equipo multidisciplinario para lograr tener lo mejor posible esa plataforma o ese sistema que se esté desarrollando, porque pues un ingeniero no tiene el conocimiento que tiene un médico, o que tiene un abogado, o que tiene un psicólogo, pero en conjunto, si todos saben un poco de todo, si comparten su conocimiento, se pueden desarrollar mejores cosas de las que se tienen actualmente, porque muchas de las veces no se tienen equipos multidisciplinarios y hace difícil el desarrollar un proyecto, porque por lo general, o están puros ingenieros y están desarrollando un proyecto, pero no ven el lado psicológico de ese sistema que están creando, o lo que requiere un médico para hacer operaciones, o hacerlo, lo desarrollado de grafías, o lo que sea que se requiera para un médico, si se requieren esos equipos multidisciplinarios, pero pues se requiere que todos los miembros de ese equipo tengan las bases de cosas tecnológicas, porque eso es la tendencia que tiene actualmente. Claro, fíjate, en ese tema, yo creo que ahí es un error de interpretación de Adam Smith, ¿no? Voy al tema mío de la economía. En su momento, cuando Smith describe la riqueza de las naciones y plantea cómo debe operar una economía, pues habla de la cadena productiva y de la especialización de los diversos agentes económicos que participen en esa cadena productiva. Pero yo no creo que se haya referido más que a la producción de bienes y servicios, no al conocimiento, porque de ahí hacia adelante, los que eran filósofos y conocían de todo, medicina, música, economía, lo que quieras, derecho, pues empezamos a especializarnos, ¿no? Y entonces ya tenemos gente demasiado especializada en las áreas y quizá no esté mal en un cierto alcance para ciertos efectos del desarrollo de las profesiones, pero, como dices bien, si no somos capaces de interactuar en un escenario de multidisciplinariedad, no sé, se me puede ir la palabra, como la complemento, pero multidisciplinario, pues entonces tienes una complicación. Bien dices tú, oye, pues el ingeniero puede saber desarrollar un software, pero, por ejemplo, a mí me ha tocado utilizar softwares de contadores o de financieros y me doy cuenta de errores que probablemente el programador no tenía ni idea que pudiera implicar eso a un error, o sea, en términos de la programación funciona, pero en la operación, cómo desarrollan la contabilidad, sus metodologías, sus experiencias, no está plasmado en el software, ¿no? Y los que son funcionales hoy en día son los que sí han sido formulados por ingenieros y contadores o un contador ingeniero que estudia hasta las dos carreras juntas. O en el derecho. Ahorita con la pandemia nosotros hemos discutido muchísimo el tema y la necesidad de tener juicios en línea, porque, pues, ha sido desastroso lo que ha pasado y la cantidad de cúmulos de demandas que vienen hacia adelante es enorme, ¿no? Pero, bueno, yo me puedo pensar, una de las críticas me decía es que necesitan contratar muchos servidores y yo, pues sí, pero ya no necesitan contratar o construir edificios magnánimos de palacios de justicia, sino poner los sistemas electrónicos a funcionar y que la justicia se brinde, que ese es el objetivo constitucional. Obviamente resistencia, porque muchos van a decir, bueno, ¿y cómo tengo certeza de que a quien me estoy viendo realmente es la persona que dice ser? Yo, pues, igual, la mismita certeza que tendrías si te lo presento en persona. O sea, ¿cómo sabes que si yo me pongo enfrente de ti en persona, ¿cómo sabes que soy Alejandro Sandoval? No más porque te lo digo, ¿no? O porque traigo un papelito con una foto y unos codiguitos presuntamente originales. Entonces, yo creo que es una cuestión de adaptación y de entender ese escenario multidisciplinario, ¿no? Sí, efectivamente, y sobre todo el perderle el miedo a la tecnología, el aceptar la tecnología y no tenerle miedo y colaborar con la tecnología que la veamos como una herramienta no como algo que nos va a quitar el trabajo o nos va a quitar pues nuestra función, sino que más bien va a ser una herramienta que nos va a facilitar el trabajo. Vamos a tener que trabajar menos porque pues la tecnología va a hacer muchas de las cosas tediosas que actualmente tenemos que hacer. Claro. Jonathan, dame unos segundos, tenemos que ir a corte en la radio y continuamos aquí en Solo Negocio Radio. Claro. Y ahí estamos yendo a corte. Bien, pues aquí estamos, Jonathan. Seguimos en redes sociales en línea y en vivo. Y bueno, pues entonces la relevancia de un evento de este tipo para promover algo que es fundamental con el fundamento también de respaldo o con el respaldo más bien de un sistema educativo bastante negligente que tenemos en nuestro país, ¿no? Exactamente. La gente se sume. Y me gustaría antes de empezar con eso comentar ¿qué es una expo de tecnología? Porque pues decimos expo yute y tecnología pero en sí ¿qué son las expos de tecnología? Bueno, en sí las expos de tecnología hay alrededor del mundo la más grande que se conoce es el CES que se realiza todos los años en Las Vegas que es el Consumer Electronics ¿se me fue la última palabra? Consumer Electronics Show Ok. Ahí donde todas las empresas de todo el mundo de tecnología presentan sus avances a cinco años o a dos años que se están trabajando en prototipos ya sea allí ... Déjame, te interrumpo porque me gustaría que explicaras eso ahorita entrando al aire para que también lo compartamos con la gente de la radio ¿no? Ok. ¿Tú qué estudiaste, por ejemplo? Yo estudié Mecatrónica Mecatrónica o sea, sí estás más acercado a la innovación y tecnología por el conocimiento que te brinda ese estudio pero al final del día tiene una aplicación pragmática en el ensamblar o en el diseñar una máquina que ensamble o etcétera no tanto en el constantemente diseñar sino también operas en la producción ¿no? Exactamente así es en sí en la Mecatrónica es automatizar los procesos que ya existen actualmente Muy bien fíjate veía un planteamiento comparativo de un médico ¿no? dice y de un científico dice el científico el epidemiólogo en el peor de los casos incluso es el que analiza las condiciones salubres globales o territoriales amplias para determinar un virus y cómo atacarlo y las curas y demás el médico es el que lo aplica en el ejercicio de la función de curar a alguien entonces no porque un médico diga algo significa que es científicamente válido y tampoco el ejercicio de la medicina lo puede ejercer un científico porque él se dedica nada más a la cuestión abstracta ¿no? Entonces igual aquí innovación en tecnología sería como un cúmulo y las aplicaciones pragmáticas serían nuestras carreras ahí ya estamos regresando al aire aquí en Solo Negocio Radio platicando con Jonathan Bautista en el espacio de UTEC y que estamos hablando de la expoyute que viene pero antes y ahorita en el corte platicaba Jonathan un poquito de los diferentes tipos de expos tecnológicas y bueno pues me gustaría que volvieras a retomar ese punto Claro sí hay varias exposiciones tecnológicas alrededor del mundo infinidad de ellas pero una que es la más grande que es la Consumer Electronic Show que se da en Las Vegas todos los años hay empresas grandes de tecnología presentan sus prototipos sus avances al mundo donde van miles de gentes y pueden ver probar cómo van avanzando esas empresas y presentan pues prototipos software robots todo tipo de cosas electrónicas que se están desarrollando actualmente bueno esa es a grande escala hay otras más pequeñas o incluso las conferencias de videojuegos están relacionadas con estas de tecnología porque pues para jugar un videojuego se requiere tecnología y constantemente se están desarrollando nuevas tecnologías también está la E3 que es una de tecnología y de videojuegos o la Computer Game Developers Conference actualmente hoy empezó la Gamescom donde presentan avances de videojuegos también de motores gráficos de componentes para computadores y hay infinidad de exposiciones de tecnología y es algo similar a lo que queremos hacer con Expo Utec donde vamos a presentar las tecnologías que hay aquí en la región las personas que están involucradas en esos temas para darles una mayor vista a las personas que están aquí en Juárez en El Paso en Las Cruces incluso como ahora todo va a ser virtual incluso gente que esté en Chihuahua en Durango en todas las partes de México se pueden conectar a la Expo Utec y ver ese talento que está aquí en la región incluso vamos a invitar a personas que lo hablaremos más adelante dentro de esta obra algunas de las personas que vamos a invitar que son originarios aquí de Juárez que van a estar ahí en la Expo Utec Excelente bien entonces vamos 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 hablando de un evento que promoverá la innovación y tecnología cuarense o incluso regional porque en algunos casos pues es junto con El Paso a Texas por supuesto al mundo porque finalmente dada las condiciones de la pandemia que nos obliga a hacer los eventos en línea pues lo podremos hacer para el mundo en general así es bien en ese sentido ustedes que tienen este año y medio dos años desarrollando a Utec de alguna manera yo te preguntaría ¿han encontrado poco o suficiente número de agentes que promueven la innovación que desarrollan innovación y tecnología que tanto han batallado para encontrarlos o encontrarse ustedes mismos? pues si hay si hay personas pero les falta esa difusión que es lo que buscamos con la Expo si hay gente talentosa en esos temas de tecnología pero no se les da a conocer como se debería pero aquí hay un dato importante de los mejores desarrolladores que tienen Silicon Valley muchos la mayoría son mexicanos así que el talento existe simplemente se está exportando a otros lugares en vez de quedarse aquí ¿por qué? porque no tenemos un lugar donde desarrollar esas tecnologías dentro de México por eso estamos buscando que la gente se involucre más en estos temas para empezar a desarrollar y que la gente se quede aquí a desarrollar y empezar a tener mejor industria mejores compañías que estén desarrolladas en ese tipo de temas tecnológicos me voy a retraer un tantitito al tema educativo de nuevo este allá en el 2007 me tocó trabajar bueno yo trabajaba en un organismo empresarial y nos tocó trabajar muy de la mano de la Secretaría de Desarrollo Industrial llamada así en aquel entonces hoy la SIDE este y el secretario estaba Ernesto Hermosillo y y en una presentación que nos hace Ernesto nos dice nosotros queremos empezar a trabajar en brindar becas a jóvenes que están en áreas como de ingeniería mecatrónica en sistemas etcétera para promoverlos a que tengan prácticas profesionales en empresa contra créditos de carrera y dos incluso puedan hacer hasta un semestre completo fuera de clases pero enclavado en una empresa de estas aprendiendo y y uno de los planteamientos que él decía y uno de las expresiones que me han señalado de que es un error o que es un riesgo es que te van a robar a ese capital humano que vas a desarrollar porque seguramente va a mostrarse muy bueno en algunos casos y en esa empresa no sé en Chicago van a decir no pues ya quédate aquí y ya no aportó nada a Chihuahua y él dice mira si es así que bueno porque pues vamos a darle el empujo a una persona para un mayor desarrollo personal incluso en la vida pero además se sabe que no a todos les van a dar esas oportunidades y van a regresar con las experiencias para traerlas a nuestro país a nuestra ciudad en ese caso Chihuahua capital o Juárez y dos porque en buena medida esa gente que se vaya y se desarrolle seguramente no olvidará de dónde viene y algunos de ellos volverán mucho más fuertes y sólidos en capital humano al lograr desarrollos aquí yo entiendo que estamos hablando de UTEC y en particular de la Expo UTEC pero seguramente algunas de estas personas que han coincidido con ustedes en UTEC o que están encontrando a través de los diferentes esfuerzos que han realizado de difusión han tenido algunas experiencias fuera o sea la gente de la maquila el funcionario de maquila profesionista seguramente tendrá un escenario de conocimientos y de experiencias que pudiera traer no por estar en la maquila aquí en Ciudad Juárez nada más sino en sus viajes y reuniones en esas diferentes ciudades donde hay otras maquilas y que en su caso puedan lograr desarrollos entonces yo creo que ahí hay oportunidades de encontrar a esa gente que sume con ustedes sí efectivamente porque al momento de viajar y ir a otros lados y conocer te cambia el enfoque de cómo estás por ejemplo aquí en Juárez y vas a otro lado del mundo y ves cómo están trabajando en otros lados y regresas aquí y dices no pues tenemos que cambiar la forma de cómo trabajamos aquí en Juárez para poder seguir avanzando y evolucionando y mejorando la calidad de vida aquí dentro de Juárez sí 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 y definitivamente no o sea digo puede haber muchos temas en la radio tocamos diversos temas de desarrollo no en este programa nada más múltiples estaciones de radio de televisión necesidades los noticieros hablan de los múltiples errores que nuestros gobiernos ejecutan porque la sociedad incurre pero una de las formas de resolverlos es promoviendo y es implantando procesos de innovación y desarrollo para acrecentar el capital humano sí sí es importante desde empezarlo desde una edad temprana desde niños empezarles a inculcar eso de resolver problemas crear ideas innovadoras desde niños aunque sea algo muy muy diminuto con que se les empiecen a dar las ideas y las formas cómo resolver un problema de una forma diferente o innovadora eso a grandes rasgos ya cuando esa persona crezca va a tener esas herramientas para en un futuro desarrollarse mejor y tener mejor conocimiento en cómo desarrollar y solucionar problemas por eso es muy importante y enfocamos esta expo a jóvenes y niños para que se empiecen a involucrar en estos temas y también empiecen a ver cómo resolver problemas de una forma innovadora o diferente a cómo se les ha ido inculcando con el sistema de educación que se tiene actualmente muy bien muy de acuerdo ¿cómo irán desarrollando bueno primero que nada ¿cuándo es la expo? es en noviembre está todavía por definir bien la fecha pero es creo que el 14 de noviembre ahí todavía estamos ahí aclarando bien la fecha que hoy por hoy con el escenario este pandémico pues no es tan conflictivo como cuando tienes que rentar un salón y definir fecha y demás ¿no? es más sencillo eso sí sí de hecho es más sencillo hacer una conferencia en línea porque pues prácticamente requieres que los que van a presentar y van a estar ahí requieren una computadora buena conexión a internet una buena cámara y puedes empezar ahí el show y durar los días que se requieran para hacer esas expos porque pues prácticamente puedes hacerla desde cualquier lugar del mundo claro ¿qué tipo de de eventos será? o sea vamos por ejemplo aquí en Juárez que llegamos a desarrollar la Expo Maquila este se me ocurre pues habían los módulos donde rentaba un expositor que quería mostrar lo que ellos hacían o vendían ¿no? pero aparte de repente teníamos expositores dando algunas conferencias y de repente bueno en ese caso eran los encuentros de negocio que era una de las cosas que vas a traer ¿cómo será la modalidad de este evento? será algo similar en donde se van a invitar a expositores en diferentes áreas por ejemplo en robótica o en inteligencia artificial donde se van a dar conferencias así como como estas donde estamos en un Zoom o en una sesión de Teams incluso y después también se van a dar talleres ya sea son micro talleres para enseñar algún tipo de programación o creación de videojuegos y también aparte se van a promocionar las diferentes instituciones que están dentro de UTEC y los temas que se dan o las capacitaciones que se dan dentro de esas instituciones donde se pueden inscribir las personas para tomar una capacitación ya más especializada perfecto entonces esto implicaría que si hay quien puede prácticamente rentar espacio para decir mira yo soy este yo muestro lo que hago y obviamente los temas de capacitación que promoverán sí efectivamente podrán ahí pues las diferentes instituciones tendrán su su espacio y su tiempo para estar dentro de la de Expo UTEC donde presentarán sus servicios sus capacitaciones los temas que dan dentro de la institución cada institución tendrá su espacio y su tiempo para presentarlo a todas las personas que estén conectadas en la Expo UTEC Muy bien ¿Piensan hacerlo en un solo día o dos o tres días? ¿Cómo quedaría la dimensión? ¿Todavía no lo han definido? Está de uno a tres días ese es el rango que tenemos de uno a tres días todavía no se define bien bien cuánto será Y después de la de la perspectiva de capacitaciones pues es una modalidad ¿no? pero también conferencias podrán tener Sí conferencias va a haber en esos días que se dará la Expo se va a ver va a haber conferencias de diferentes personas que vamos a estar invitando de hecho ahorita más adelante les daremos algunos algunos expositores que van a estar ahí dentro de esas conferencias que se van a dar pero sí habrá conferencias dentro de la Expo UTEC Funcional muy funcional ahora ¿todo es administrado por UTEC por UTEC y en su caso por ustedes como asociados o también van a lindarse soporte de empresas terceras de gente que incluso quizá no está aquí en Juárez no sé Sí también va a haber este empresas terceras por ejemplo hay invitados que son de Microsoft que por medio de más rostro podemos contactar a personas que están dentro de Microsoft y puedan dar una conferencia dentro de la Expo de UTEC Excelente muy bien mira tenemos que ir a corte por la hora ah ahí está ya Arturo diciéndome pero este regresamos unos segundos y continuamos ¿no? Muy bien Bien ahí estamos ya en corte comercial de Radio Mexicana 1300 Amplitud Modulada y seguimos platicando con Jonathan Mautista aquí en redes sociales para el tema de Expo UTEC ya en unos segundos se va a conectar Tania aparentemente no se va a conectar en video pero aquí los empato y ahorita me despido yo para que ella se quede como titular ¿no? Muy bien de hecho ahí está conectándose Ah perfecto déjame nada más ver ¿ahí nos escucha Tania? Parece que todavía no tenía Este hola Alejandro sí ya los escucho pero cortado Ok no te preocupes este tu voz si se escucha bien entonces la intención sería espérame tantito ahí está yo yo lanzo la vuelta y ya te presento Tania y empezamos y ya en un momento yo me salgo ¿no? y ya te quedas tú para el siguiente corte si quieres o quieren que me quede hasta el 15 para regresar de corte No si quieres sí ya si no este Jonathan tú si los pierdo continúas por favor Ok Ok Aquí le estoy diciendo Arturo que se comunique contigo Tania si tienes acceso a Whatsapp ¿verdad? Se me hace que va a estar perdiéndose la señora con Tania entonces si no pues aquí le seguimos nosotros Muy bien Este bueno pues estamos en los preparativos entonces del evento y pues la intención será tienen métricas expectativa de gente para entrar y demás si quieres eso perdón ahí lo comentamos porque ya vamos a entrar eh pero discúlpame me salió aquí el letrerito 15 segundos ahí estamos entrando bien volvemos aquí a solo negocio radio se está sumando a la mesa Tania Olivier no sé si me escucha Tania para que habilite su micrófono quien no tiene la capacidad ahorita de emisión de cámara pero bueno ¿cómo estás Tania? Hola buenas tardes muy bien gracias Alejandro bien pues aquí estamos platicando con Jonathan y le preguntaba Jonathan ¿tienen metas fijadas tipo métricas de lo que quieren lograr con este UTEC Expo-UTEC que viene? ahí también digo ah bueno pues sí serían aproximadamente el año pasado se tuvieron aproximadamente unas mil personas y esperamos que este año sean mil personas o incluso más porque ahora como no va a ser en un sitio se puede conectar mucha más gente y estar ahí en la exposición observando y viendo las conferencias los talleres todo ese tipo de cosas así que esperamos que sean mil o más de mil personas que estén ahí dentro de de la expo de UTEC muy bien Tania ¿tu punto de vista? sí este bueno yo creo que una de las cuestiones interesantes como menciona Jonathan es que claro que nos hubiera gustado que la expo fuera de forma presencial sin embargo el hecho de que sea de forma virtual nos abre las puertas a llegar a esas personas que a lo mejor no hubieran podido ir físicamente porque pues obviamente aunque no hubiera COVID este hay un aforo limitado en los espacios que en donde nosotros podemos implementar la expo y este y aparte yo creo que lo interesante es que podemos sumar a más personas yo creo que hasta lanzar la invitación a nivel nacional entonces creo yo que ahí es donde hay un área de oportunidad muy fuerte tanto para este para las actividades que se están haciendo como para enseñarle a todo México lo que se está trabajando aquí localmente en Juárez ¿no? Sí ya me decía Jonathan de la intención de exponer la innovación de tecnología que se genera en Juárez ¿no? Bien me decía también Jonathan acotaba Tania para ponerte al día sobre el tema de fechas que está tentativo agosto perdón 14 de noviembre que podría ser hasta de 3 días dependiendo la cantidad confirmada de conferencias capacitaciones que se van a desarrollar ¿no? Así es tenemos aquí y es algo yo creo que de lo que siempre ha pasado aquí en UTEC o el motivo de UTEC aquí localmente en Juárez existen varias organizaciones en las cuales fomentan lo que es el tema de educación tecnológica pero no toda la población las conoce entonces es por eso que nace UTEC y de cierta forma decidimos unirnos para unir fuerzas y comunicar a la población entonces lo que va a ser interesante es que se están abriendo algunos talleres en esta expo para que las organizaciones de cierta forma se den a conocer pero de cierta forma también el público vea qué tipo de talleres ofertan localmente en temas de tecnología y que aparte en temas de tecnología no hay idea o sea podemos entrar desde chiquitos de cinco años hay una organización que trabaja con niños de cinco años hasta la edad en la que uno quiera capacitarse yo creo que es importante que definamos esto porque hay personas que dicen no yo ya estoy muy grande ya no me acuerdo ya no estoy tan hábil pero no está realmente si hay ganas perdón Tania discúlpame interrumpirte como que le moviste algún cable al micrófono porque se empezó a distorsionar tu voz ok perfecto no sé si ya ya me escuchan mejor un poquito mejor ok sí pues básicamente es eso dar a conocer a la gente qué organizaciones son las que existen que también promueven la tecnología localmente y que va a haber la posibilidad de inscribirse de hecho ya ahorita si ingresan a la página youtube.org ya pueden ir inscribiéndose a los talleres que van a ver van a ser los talleres si no mal recuerdo del 5 del 5 a 6 y media de la tarde y este y toda esa información está en nuestra página de internet youtube.org así es perfecto bueno entonces ahí prácticamente conforme se confirman los talleres los referentes referentes del evento pues la gente podrá ir viendo en qué cosas hay interés ahora hay costo de participación en el evento no el evento es abierto es abierto al público cualquier cualquier persona va a poder conectarse de hecho se pretende que los talleres como tal se transmitan en vivo a través de las redes sociales que lo ideal es que se inscriban para que realmente entren a un grupo de trabajo y que si hay dudas o alguna inquietud directamente para verlo con los profesores realmente se resuelva de forma inmediata entonces este van a haber diferentes talleres los talleres son empiezan desde el 16 de noviembre el lunes 16 de noviembre empiezan los talleres y el primer taller que vamos a tener es el de simulación de simulación virtual de robots este taller es muy interesante porque es un taller completamente en línea ahorita con esta situación de que ya no podemos asistir personalmente a muchos lugares y bueno he visto que algunas escuelas privadas están impartiendo clases pero de cierta forma bajaron el número de alumnos pero lo que nunca habíamos yo creo que aprovechado en el tema de talleres en temas de tecnología es que existen demasiados simuladores que podemos utilizar y que con los cuales nosotros podemos aprender a programar robots a programar videojuegos a programar máquinas también sin necesidad de tener la herramienta a un lado que mejor tenerla porque la interacción de cierta forma también nos ayuda para tener adquirir este conocimiento pero actualmente estamos trabajando con simuladores entonces este taller en particular se llama simulación virtual de robots y es para niños de ocho años en adelante entonces como les comento es interesante y es bueno saber que no necesitamos ser o estar en la universidad para aprender robótica o programación sino lo podemos hacer desde más chiquitos muy bien Jonathan tu punto de vista de hecho concuerdo con Tania hay bastantes plataformas y simuladores donde un niño puede aprender a programar incluso alguien ya mayor o en edad mediana puede empezar a programar si no tiene ningún conocimiento en programación se llaman diagramas de bloques donde tú vas poniendo así bloquecitos en el simulador y se va programando en el simulador hay una tablilla donde puedes prender leds y ponga una letra o se prenda de un color el led y luego cambia a otro color y así con puros bloquecitos vas programando y después tú puedes con un solo clic cambiar ese diagrama de bloques a una programación ya sea en python o en javascript y así puedes empezar a entender cómo funciona la programación y cómo es que la tecnología que utilizamos no es tan complicada ya una vez que nos metemos a ver cómo es que funciona muy bien digo yo le decía a Jonathan al principio del programa varios tópicos de ejemplo que se me ocurrían donde era necesaria ya ir asimilando la innovación y la tecnología sobre todo y ser innovador en su implementación en servicios profesionales por ejemplo y no porque tú vayas a construir tu software propiamente pero para comprender la operatividad de lo que tienes en la mano o sea un libro pues lo abres lo puedes leer le puedes poner un separador de libro para que no te quedaste o una ley o lo que quieras pero en un sistema varía ¿no? tú puedes entrar a la página de la UNAM y las leyes se buscan de una forma a la página del Congreso Federal de la Cámara de Diputados y pues las leyes se buscan de la forma más absurda porque son puros PDFs enlistados tú contratas servicios de empresas especializadas que tienen programaciones y tienes cosas impresionantes ¿no? recientemente veía una evolución de una empresa que desarrolla sistemas jurídicos y pues obviamente puedes buscar un tema ¿no? vamos a decir este el asunto este de la materialidad en materia fiscal que es comprobar que tu gasto realmente fue ejercido y compraste la cosa que dijiste que compraste para que sea deducible ¿no? y sucede que en el sistema este tú puedes buscar materialidad y te saldrán las leyes donde está esa referencia o los libros que teniendo permiso pueden publicar ahí teniendo la referencia o incluso un cruce como una especie de mapa mental un cruce de jurisprudencias o de tesis de la corte que tienen enfocado a esa temática ¿no? acotando en donde buscar y facilitando y eficientando el trabajo del abogado para que haga su función pero si no comprenden la mecánica lógica de cómo operan todas estas interacciones tanto en la parte jurídica como en el sistema pues no te sirve nada el sistemita este ¿no? Así es exactamente y como lo mencionas o sea ya realmente este ya casi pudiéramos decir que en cualquier área laboral o de conocimiento de cierta forma tenemos que aprender algo de tecnología ¿no? porque de cierta forma va a llegar a impactar directamente en nuestra área de conocimiento o de trabajo Correcto Jonathan estábamos pendientes con platicar de más o menos algunos nombres de gente que pudiera participar este pero quiero que lo hagamos regresando del corte si te parece para que vamos preparando algunas ideas de los puntos de lo que tienen ya confirmado y este y bueno pues conocer ¿no? qué esperamos de este evento ¿no? todavía no me manda corte Arturo pero estoy seguro por el tiempo que ya estamos a segundos de que me mande y y en base a ello pues este continuar aquí en redes comentando entonces 4.43 si ya vamos mandando a corte déjame lo confirmo con él no vaya a ser que mande a corte Dioquis y luego no si vamos a corte me está confirmando y regresamos unos segundos aquí en 1300 amplitud como la da solo negocio radio en el espacio de Utec no se vaya entonces si les parece pues que regresemos con esos puntos reafirmemos algunas cuestiones que tengas confirmadas Tania y cerrar el programa pero yo aquí se me voy a tener que separar entonces te voy a dejar Tania con Jonathan para que lo desarrolle ¿no? ok si te puedes dejar como host a Jonathan porque si se corta conmigo se va a cortar todo creo ¿no? si no el host es este soy yo no tú pero ahorita pongo a Jonathan y en el momento Jonathan que acabes el programa y cierres este y cierres la la aplicación en ese momento ya se se cancela el Facebook Live y se cancela la grabación del programa ¿no? ok ¿sale? y bueno pues yo ahorita nada más que me diga Arturo entramos planteo el punto me despido y ya nos dejo a ustedes comentándolo para que cierren este nada más como no vas a estar en contacto con Arturo a las 5.59 pues terminas el programa ok a las 5.59 ¿sale? sí ok igual si Tania sigues pues obviamente ahí le informas sí voy cerrando programa ok perfecto y estamos ya a 40 segundos de regresar entonces ahorita si quieren entramos con los nombres de la gente que consideran relevante presentar reiterar fechas la página la página Tania entré según yo y no estaba entonces para que la confirmes la página donde se pueden registrar ok yotechborder.org yotechborder perfecto y este para que la gente se empiece a registrar y conozca lo que lo que se va a hacer y me imagino que ahí van a estar poniendo los nombres de quienes van a participar ¿no? así es ya estamos a 15 segundos ok muy bien segundos y ahí vamos a entrar sí estamos entrando al último segmento de Solo Negocio Radio y bueno pues yo me voy a despedir pero se quedan Tania y Jonathan platicando con esa pregunta que te dejé Jonathan de quién este quién participará en el evento en principio ¿no? claro bueno saludos gracias bueno pues este ¿quieres comentar de los expositores Brian? pues sí tenemos a a Víctor Talamantes que él está en el tema de los videojuegos que es es fundador de la iniciativa de Indies México que por cierto yo fui a a una de esas de sus exposiciones de Indies México cuando estaba en la universidad ahí en la Guasej y también es director de Bitmatter que es una empresa que desarrolla aplicaciones y videojuegos para móviles ya sea para iOS o Android así que pues ahí está un expositor pues top level que va a ver ahí en la conferencia también tenemos a otro expositor que es Javier Acosta que es de Mechatronics Automation que es una empresa que está aquí en Juárez que desarrolla tecnología para la industria maquiladora ya sea automatización de procesos industriales robótica brazos robóticos para la industria dispositivos médicos para la industria que personalmente yo conozco a Javier es un gran líder y una gran persona que le encanta en este tipo de temas y apoyar a este tipo de iniciativas para impulsar el talento mexicano y el talento juarense y ahí Tania no sé si tengas a alguien más y tenemos también a una invitada especial ella nos viene directamente también de la empresa Microsoft una de las empresas que está apoyando igual fuerte este evento ella se llama Sofía de Rosario Romero Corral ella nos va a hablar acerca de Machine Learning y por qué este tema en particular bueno creo yo que este de un tiempo de los últimos años yo creo a la actualidad hemos visto la importancia de la información tan es así que yo creo que hasta en internet muchas personas todavía y yo creo que más los adultos de cierta forma se cuidan más de la información que que transmiten a través de medios digitales o en internet o en redes sociales pero por qué lo están haciendo los adultos claro que tiene una razón de ser porque por supuesto que lo que es la información la información es es este cómo se les iba a decir es muy valiosa no es oro entonces en temas de Machine Learning nos van a a este a enseñar nos van a hablar acerca de algoritmos computacionales en donde a través de la información que se va recabando puede ser de redes sociales es más de tu empresa de ver ahora sí que el comportamiento de cómo van son tus ventas cómo son tus clientes podemos nosotros que ciertos sistemas vayan aprendiendo y vayan tomando decisiones por sí solas de acuerdo al comportamiento del flujo de información entonces Sofía Rosario nos va a estar platicando de este tema muy interesante y no dejar a un lado otro de los temas que es el tema que a veces nosotros como personas a lo mejor mortales que no no entramos a veces mucho en temas de tecnológicos no consideramos que es el tema de ciberseguridad y es que a lo mejor de cierta forma es cierto que a lo mejor nosotros decimos bueno si tenemos cuidado o hay veces que ya no le tomamos importancia y a veces nos decían no sumas no subas fotos de donde vives de tus hijos de las escuelas donde ellos este van de tu propio trabajo etcétera por seguridad sin embargo entendemos que por ética muchos software o la mayoría de los software deberían de tener estos candados por decirlo así para tener la seguridad de la información de sus propios usuarios obviamente cada software te ponen ahí los avisos de privacidad de la información y nosotros a veces ni la leemos y nada me le damos palomita para poder entrar ¿verdad? Sí así es que es súper peligroso porque no sabes ni siquiera qué es lo que le estás dando permiso a esa persona o a los dueños de ese software de qué pueden hacer con tu información entonces imagínate bueno en temas de ciberseguridad el doctor Víctor Morales que es también doctor catedral ético de la UACJ y también fue un profesor un gran maestro para mí en la maestría donde nos va a tocar estos temas tan importantes qué es lo que tenemos que hacer y más que nada nosotros como usuarios finales saber qué es lo que tenemos que considerar para saber si nuestra información realmente está segura o qué nos están qué parámetros o qué lineamientos nos están dando para que ellos también puedan usar nuestra información pero también es importante tocarlo para las personas que desarrollan tecnología cómo es que también deben de implementar estas técnicas o estos candados si lo queremos ver así en nuestra información y flujo de información porque hay veces que a mí luego me es como muy muy este pues no sé muy aventurado muy abierto que a veces te dicen oye pues cuánto este cuánto me cuesta que me hagas un software una plataforma una aplicación móvil porque ahorita están súper de modas que todas las empresas quieren su aplicación móvil pero realmente ven cuál va a ser o la finalidad de esa plataforma pero lo último que ven es cómo van a proteger ahí creo que ahí perdimos pero sí no ven cómo proteger los datos de los usuarios finales de esa plataforma móvil que van a desarrollar simplemente porque ahorita la tendencia es tener una plataforma una aplicación móvil la hacen pero no ven ese tipo de códigos de ética que existen que se tienen que implementar dentro de esas plataformas esas aplicaciones móviles ya regresaste ahí Tania sí así es sí entonces ellos van a ser nuestros conferencistas son creo que temas importantes no todo el mundo lo conoce y de cierta forma nosotros tenemos que ahora sí que actualizarnos porque es algo que nos va a impactar directamente a nuestro futuro inmediato porque ya no podemos decir que de aquí a cinco días cinco años perdón diez años que yo creo que hace como no sé en enero a través de de UTEC decíamos no la automatización o la digitalización fuerte viene de aquí a cinco años pero llegamos en esta situación de COVID y creo que más bien ahorita los procesos de cambio han sido demasiado rápidos y es algo bueno ¿no? porque de cierta forma empieza a nacer la creatividad otra vez de cada una de las personas entonces déjenme les repito rapidísimo el 21 de noviembre que es sábado desde las 11 de la mañana vamos a estar hablando del tema de ciberseguridad con el doctor Víctor Morales el tema de Machine Learning con Sofía de Rosario Romero Corral y el tema de procesamiento de imágenes y de un poco del tema de inteligencia artificial porque también como que va mucho de la mano es con Javier Acosta y el tema de videojuegos porque claro que también a veces decimos cómo desarrollar videojuegos es este o cómo lo podemos aplicar para que sea parte de mi de mi vida profesional claro que lo podemos implementar y nos va a hacer llegar esta información también Víctor Talamantes estos en temas de conferencistas en temas de talleres como les comenté como les comenté en la en la en la sección anterior el lunes el primer lunes comenzamos con el tema de simulación virtual de robots con pequeños desde ocho años en adelante y para ya los más grandes tenemos el martes 17 el tema de emprendimiento en temas de emprendimiento un taller que se llama Vende tus ideas ¿por qué? porque es bien importante que ahorita que estamos en esta época de emprendimiento de innovación saber hacerlo ¿no? porque a veces tenemos ideas y no sabemos cómo implementarlas ¿no? ¿no Jonathan? yo creo que a ti te pasa mucho más en el área en el que estás trabajando actualmente Sí, así es que tenemos que desarrollar proyectos y a veces nos cuesta trabajo el cómo vender el proyecto que tenemos en mente cómo hacer que a las personas que se lo estamos presentando se enganchen con el proyecto y lo acepten para tomarlo en cuenta o aprobarlo Así es y es que no nada más significa que a veces nosotros tenemos una idea y decimos es la mejor idea es la ganadora nadie ha pensado en esto pero llega el momento en el que lo quieres vender y no sabes cómo pero tú sabes que tiene mucho potencial entonces va a haber un taller respecto a esto el martes el miércoles 18 de noviembre va a haber un taller para que aprendas a desarrollar tu página web para desarrollar tu primera página web para que tu negocio realmente tengas ahora sí que ese catálogo este de productos de servicios que ofrece a tu negocio o que a lo mejor tú quieres ofrecer porque cuántos de nosotros ahorita en esta situación en la que estamos viviendo a nivel mundial no quisiéramos no sé tener a lo mejor una tienda en línea distribuir nuestros productos a través de internet tener alguna presencia porque creo que el medio ahorita más fuerte con el cual nos podemos comunicar con el mundo entonces va a haber un taller también donde vamos a aprender a desarrollar nuestra página web eso va a aparecer va a ser el miércoles el jueves tenemos el tema de Robomaster este taller lo va a dar el centro de estudios de industria 4.0 para niños para jóvenes de 12 a 17 años y el viernes el CAS con Alev va a darnos un taller de simulación de circuitos con National Instruments que como les mencionábamos anteriormente es utilizando una plataforma de simulación entonces son temas muy importantes que podemos ir familiarizándonos y que si de cierta forma ahorita yo he visto mucha necesidad también de personas que quieren capacitarse pero desgraciadamente muchas escuelas o centros de capacitación no han querido abrir porque dicen no es que hasta que no estemos en semáforo verde presencialmente no vamos a abrir pero es bueno que descubramos que existen otros medios por los cuales también podemos adquirir este conocimiento de hecho también le he comentado ahorita Alejandro de que con esto de la pandemia se dispararon los números de personas que se están capacitando a través de EDX o cursera o infinidad de plataformas que existen para aprender online pero la gente desconoce que existen esas plataformas donde se pueden educar y obtener un certificado de la plataforma que en algunos trabajos lo toman como válido y son exactamente son este cursos que los puedes hacer en uno o dos meses así es así es y yo pienso que yo pienso que que hay que estar abiertos ¿no? porque muchas personas y yo pienso no tanto los jóvenes porque siento que los más chicos siento que van bueno de cierta forma esto les va a ayudar mucho para crecer de forma también muy este autodidactas ¿verdad? pero hay veces que yo pienso que creíamos que lo ideal era siempre tener talleres de forma presencial digo tienes al maestro al lado este le resuelve tus tus dudas en el instante en ese momento sí pero también esta dinámica se puede hacer de forma remota entonces como tú dices y hay lugares donde les dan estos certificados pues qué mejor ¿no? nada más ahí sí yo creo que lo que hay que empezar a trabajar en nosotros mismos es la disciplina de decir bueno voy a conectarme una o voy a estudiar este tema una hora al día y este y no perder la secuencia ¿no? de los talleres sí así es de hecho a mí me fascina eso de aprender en línea porque así pues puedes aprender a tu ritmo y acabas un curso y te puedes meter a otro y seguir aprendiendo cosas nuevas y estarte actualizando en varios sistemas de programación o ya sea infinidad de temas donde puedes aprender no solo de programación y de cosas de tecnología hay otro tipo de temas que puedes aprender en esas plataformas y puedes seguir estando aprendiendo y aprendiendo y nunca dejar de aprender y ir mejorando tu currículo así es bueno pues este pues ahora sí que no nos queda más que invitar a la comunidad de este 16 al 21 de noviembre que se conecten en las redes sociales de UTEC recuerden registrarse en UTEC border.org y pues muchas gracias por escucharnos gracias Jonathan por estar aquí compartiéndonos toda esta información del evento Arturo en controles y bueno recuerden que seguimos aquí en Radio Mexicano gracias a ti también por invitarme hasta luego que tengan una excelente tarde hasta luego gracias